Uno de los puntos más importantes de la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto es la detonación de los créditos bancarios para los campesinos que han padecido por años el olvido de la federación, afirmó el secretario general de la Confederación Nacional Campesina Gerardo Sánchez García. Durante una reunión que sostuvo con campesinos de Nuevo León en el municipio de Cadarayta Jiménez, el también senador señaló que se creará el Fideicomiso Rural de Apoyo al Campo, que cuadriplicará los créditos hasta por 200 mil millones de pesos. Primero tenemos que ver los términos en los cuales se aprueba la reforma haciendaria y después por supuesto que tenemos que darle un incremento considerable, sobre todo porque el presidente Peña Nieto está pensando en que la detonación del crédito se multiplique en tres cuartas partes más que lo que se tenía anteriormente, es decir que si antes detonaban en el orden de los 50 mil millones, ahora estamos pensando que sean 200 mil millones los que se detonen de crédito y financiamiento al campo. El líder de la CNC detalló los alcances de las reformas energética y fiscal, donde precisó que después de 12 años de sufrir la indiferencia presidencial, con Enrique Peña Nieto regresaron los apoyos para incrementar la productividad del campo mexicano. En el evento estuvieron presentes el presidente del PRI estatal, Sergio Ananiz Marroquín, el alcalde de Cadereyta, Emeterio Tellez Arispe, y los legisladores Pedro Pablo Treviño, Fernando Galindo e Ivón Álvarez. En la Cámara, Santiago Espinosa. En Radio y Televisión de Nuevo Uniforme, Armando Zúñiga.